Ahorita hay una buena comunicación entre las gentes afectadas de las vialidades, la empresa que está haciendo la obra y el municipio, para tener un acercamiento y explicar sobre las vías alternas y todo. Eso es muy positivo, porque ha habido un crecimiento en esa sensibilidad a nosotros los ciudadanos que pasamos por esas vialidades. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que ya a la empresa le pusieron un cierre. Ellos tienen que estar terminando en mayo del año que entra, el mismo presidente mencionó en su informe que van ya a un avance del 55%, o sea, tienen que acelerar, si no, no saben, ya están a menos de seis meses para tener que concluir ese programa. Entonces, de las vialidades grandes que nos están afectando, que es la Ejército Nacional, en este caso la Teófilo Boronda, pues ya se tenía que hacer el momento. Entonces, ¿qué hicieron? Que las otras obras que afectaban, como la Paz Porvenir, la Avenida de las Industrias, pues se tenían que concluir al 100% para que el tráfico camina para poder abrir las vialidades. Entonces, pues es algo que tienen que hacer, para ya cerrar y quitarnos ya también nosotros esa, pues eso de que nos esté en cierre y cierre. Entonces, ahorita coincidió que ya son esas. Teófilo Boronda, este sí observa que va muy rápido. No, sí, mira, va rápido. Mira, ese tipo de obra, y hay que estar conscientes, o sea, la empresa tiene su programa ya muy bien, este, muy bien trabajado en lo que es de cierta etapa de la obra, de cierta infraestructura a la terminación. Pero, ¿qué sucede? Que cuando abren, pues ellos encuentran que las instalaciones tal vez no están adecuadas. Entonces, ahí lo que el éxito de que salgan a tiempo es que haya mucha coordinación entre ellos, la Junta Municipal de Agua, la Comisión Federal de Electricidad, Telmex y todo, para que no se retrase. Porque ahí es donde pudiera haber un retraso que nos sacara de, o que los sacara ellos del programa de trabajo. Entonces, ahorita en la Tierra de la Uronda parece ser que van bien y esperemos que cierren como deben de ser. Gracias.